Bienvenidos de vuelta a Astray Super Intro Androly-san Habíamos quedado justo en que creo que atravesábamos las alcantarillas y llegábamos a esta nueva ciudad Si, aquí vamos a buscar entonces Asfaltazan Te solía tener una máquina como esta Era su última esperanza, entró en la máquina pero ya no estaba con él, estaba solo ¿Qué estaba haciendo? Oh Yo era el ser... ¡Oh no! Wow B12 era el científico, bros Él se aplaudió, tremendo plot twist Él se aplaudió a B12 usando esa máquina ¡No! ¡No, Michi! ¿Por qué tiras de la...? Wow, Michi es un desastre Nuestro destino es tirar todo Oh, hicimos un mierdero acá A ver ¡Oh! Le estallamos el juego Este es Balthazar Yo me comí un sanguchito ¿Qué es esto? Este man se conectó al universo Nos falta una después de este Ok Clementina Trepa a nuestro pequeño pueblo Debería ser fácil para alguien tan árbol como tu Si, ahora el exterior se la hace primero Te deseo buena suerte Pero no la necesitas Creo en ti Ok, espantazan Me caíste bien por tener fe No como la gente del chat Cuando hacemos peleas pendejas Que nunca tiene fe Más o menos Loki, sí La versión tierna de Assassin's Creed La versión más relax Nico, si no fuera por el chat Nico sacó todo lo del juego solo Por eso se demoró ocho horas ¿Te mudes a Finlandia? Oh, Jesus Christ No, se te va a cagar de frío No, no es muy largo el juego Nico sacó todo, todo Sin ayuda en ocho horas Se nota en los cuarenta años No seas malo, Radavantes Es la madrugada Hoy se me desperté a las seis Triste la historia de B-POP Ok, estamos en el último área entonces Es un poco loco jugar sin mapa Los juegos modernos siempre te dan mapa Ahora y uno se malacostumbra Aquí toca usar la memoria Lo cual es gravísimo Oh, wey ¿Puedo subir por acá? Sí Ese man me acaba de pegar What the shit Ey, ese man tiene un Hay otro cosito volador ¿Qué policía robó? No olvides tu misión Encontrar a Clementine Sí Todos la están buscando Centro Oh, my God Aquí nos vamos a volver a perder Como en la otra ciudad esa, ¿no? Me acaban de decir Dónde está En la residencia ¿No? Una calle y luego hay un piso Y un número de puerta Residencia para allá 24-58 24-58 24-58 Pero estaba al revés 8, 5, 4, 2 Genius Genius Chapa de gato ¿Ya viste la dirección en la foto? No ¿En cuál foto, bro? La foto que tiene el robotsito Ah, wey ¿Yo puedo mirar esto? ¿Cómo lo examinar? Número 35 Yo no sabía que esto se podía hacer Número 35 Ok, tenemos que encontrar un casero De mierda Vamos a sacar un casero Un casero No me gustan los espacios tan grandes ¿Se confunde o no? Deme un casero, parce Ahí está Acá está Quitar las cámaras de seguridad Y nos ganamos la Nos ganamos la cinta Oh, acá están los símbolos Era un 3 y un 5 como de dados Ok, estamos en el tercer piso ya 3 4 5 El robot de abajo Le estaba hablando a una Oh, shit Clementine es re violenta No, no, no Batería atómica Bien me entero que se pueden rotar las cosas Alright, tenemos la misión ya entonces La batería atómica Vamos a ver como lucen las cámaras Lo que pasa es que el problema es que no sé que estoy buscando ¡Ajá! Encontramos la primera Ya sabemos que es lo que estamos buscando Están en las paredes Yo lo estaba buscando en las esquinas ¡Oh! 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 Dos ¡Oh! ¡Hay siete! Misión cumplida ¡I got you, bros! ¡I got you! Perfecto, nos llevamos el cassette ¡Ey, ey, ey! ¡Conoplea! ¡Ey, parce! ¡Ey! ¡No me deja entrar este tipo de su mamá! ¿Dónde te va? ¡Stupla-chi! Ok, vamos a buscar a Stupla-chi ¡Ey! ¡Este es este, no! ¡Ah, no! ¡No tiene la cadena de oro! ¡Métete en la caja para entrar en la tienda! ¡Oh! ¡Está bien! Acá está lo del cassette Por favor, ¿alguien apague esa música? ¡Ah! ¿Para qué coja la... La chaqueta de trabajador de dónde? ¡Oh, my God! Ok, ok Aquí tengo que encontrar al borracho ¿Este no era el bar? ¿Por qué hace una ciudad tan grande? ¿Ah? Es uno de estos vagos Memut tampoco Tonin tampoco Solo un fuerte golpe en la cabeza Pudo despertarlo Un golpe fuerte en la cabeza Hay que tirarle algo en la cabeza Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Para facar, for real Vaya a trabajar, parce Para el man que estaba tratando Este era Adentro La despertada de botellazos Tiene que ir, sí Yo, what's up, Hicks How you doing, man? A ver A ver, que nos vamos a robar por acá Algo nos tenemos que robar por acá Ajá Caso Creo que Nico me está diciendo Que acá hay algo Ojo Nico tenía razón Wow, están re escondidas Las cosas acá, ¿no? Todo obviamente Y acá está Perfecto Nos faltan dos después de este Vamos a avanzar Vamos a avanzar entonces El club es este Y el bomber estaba por acá Donde está la batería Oh, perfecto Y ya tenemos las dos cosas ¿Seguro no, papá? Ok Let's go Oh, perfecto Algo me dice Que tengo que evitar Estos drones What's up, what's up, what's up Oh Oh Unas llaves Para este mar Seguir la sombra Oh Si maú y yo me detectan Ricardo Mira lo que acabas de hacer Ocean y Ricardo Sabían exactamente Lo que iba a pasar Si yo maullaba Mira lo que Wow Van 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 a Ricardo Y a Grizzly No, no era Grizzly Eran Ricardo y Ocean No reas Uy, yo gatis Uy, yo gatis Jojojo Esquivamos ahí, ven Y las llaves Y las llaves de este mando Donde demonios estarán No Oh 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 What Run by your line Bitches Run Run by your line Stop it No No se va ahora Oh Si se va Si se va Si se va Si se va Pirobos Con las reas Parces Uuuu Ay, donde está Alguien dígame Donde están las llaves Por favor Oh 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 I got it I got it I got it ¿Hay alguna caja Para esconderme Por allá? No hay cajas No hay cajas No hay cajas No hay cajas Está por todos No 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 hay cajas Para esconderse Pero podemos esquivar Los rayos Láser No 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 hay cajas Me fritaron A prafakad Otra vez ¿Hasta donde Tengo que volver? No me digas Que hasta el principio De esta área Otra vez Ay Mi madre No way ¿Dónde? ¿El trabajador No estaba acá? ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está el trabajador Antes que nada? Ah Acá está El idiota este Estúpido Sí, sí, sí Ya sé Las llaves Me costaron la vida Esta vez ya Lo tengo todo Bajo control I got it It's gonna work Revisa si las tienes En el inventario Hubiera sido Buena idea Revisar ¿Por qué te digo Que no? Sí, sí No, no, no Acá está Ahora la pregunta es ¿Vuelvo por acá? No, hay una puerta Que yo abro Que me permite Hacer el loop Esta Para no tener Que pelear Con esas luces Otra vez Papacat Hola Papacat Venga Tus hijos de eso Chingada Por acá Por acá Por acá Meco Ok Perfecto Podemos avanzar Tranquilamente Ahora Uh, esta está Más difícil Es más pequeña La sombra Cada vez me lo ponen Más jodido Esto ¿Hola? 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 ¿Me escuchas? ¿Esto es yo Que te buscas? Ok, ok Aquí evidentemente Si yo voy hacia allá Voy a hacer Trigerear una alarma O algo Ok 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 Allá hay una palanca Que no puedo accesar todavía Tengo que poner Tengo que poner Tres cosas Encima de estas cosas Ok Es un pozo Me sigue Me sigue Ok, ok, ok I got I got Come here, bicho Come here Come here, bicho Come here, come here Ahí está bien Ahí está bien ¿Vale? ¿Vale? Aquí vamos a abrir Esta puerta Probablemente ¿Vale? ¿Prafaká terismar? No ¿Prafaká? ¿Prafaká es la palaca? Acá dentro no hay nada más Que nos vayamos a perder ¿No? Se tiene un poco preocupado Que los otros dos recuerdos No los hemos encontrado ¿Para me falta? Ok Profaká Very smart Profaká Very smart Profaká Not so smart Oh I got it I got it Hay pergación No Profaká Profaká No te electrocutes El barril El barril Fue de pedo Que justo Hice las dos De los lados Primero Total casualidad O matamos La fábrica Si no es la batería Si no es la batería No puedo se De lo que no No me gusta Simple siguiente Sin A ver Convenient Muy Muy conveniente Encontrar Un 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 Poso Ahí ¡Gracias!